Con el fin de participar a esta hora con la presentación de los cuadros directivos del Pacto Histórico en Barranca Bermeja hizo presencia en esta capital la precandidata a presidencia de Francia Márquez. Enlace Noticias le preguntó si lo suyo era la candidatura presidencial por la que compite con Gustavo Petro o ser candidata a vicepresidente. Bueno, uno no compite por una vicepresidencia con un candidato presidencial, yo voy por la presidencia. Y desde que anunciamos a este país que queríamos ser presidentes, llegar a gobernar este país, hemos estado haciendo nuestro trabajo enfocado en eso. De igual forma, este informativo le indagó por la propuesta de Gustavo Petro de poner fin en Colombia a la exploración de hidrocarburos. Yo creo que hoy el mundo está muriendo, el planeta está muriendo y hacer un tránsito de las energías fósiles hacia energías sustentables es la opción que hoy tenemos como humanidad. Así que hay que hacer un tránsito de esta economía basada en el extractivismo hacia una economía sustentable, que permita no solamente nuestra existencia ahora, sino la existencia de las próximas generaciones. Yo soy una mujer defensora del medio ambiente y de la naturaleza, por tanto, estar aquí en un territorio que ha sido sobreexplotado en términos del petróleo. Finalmente, Francia Márquez habló de su hoja de vida. Mi primera hoja de vida es que soy mamá, cabeza de familia, como muchas mujeres de este país. Soy agricultora, soy minera, ancestral y bueno, soy abogada, me dicen la lucha de los pueblos. Así que más que tener una hoja de vida de títulos, es una hoja de vida en términos de las resistencias sociales, de los movimientos sociales de este país y creo que soy la voz de esos pueblos. Márquez competirá con Petro y otros precandidatos por la candidatura presidencial del Pacto Histórico en marzo próximo.